pues vamos a continuar con los menús que tenemos recuerden que el análisis de regresión es un es un análisis bastante completito entonces vamos a ver que otros menús nos ofrece jamovil para poder utilizar y pues para eso ahora vamos a ver estos este menú del lado izquierdo que se llama coeficientes del modelo ahí ya habíamos pedido el test de ANOVA para cada una de las variables que tenemos por acá pero también si se dan cuenta del lado derecho tenemos dos una cuestión muy interesante que se llama coeficientes estandarizados no vamos a darle clic y vamos a ver qué es lo que sucede y lo que va a suceder es que aquí abajito si se dan cuenta se agregó una columna a nuestro modelo original que se dice que se llama estimados estandarizados y es que si ustedes recuerdan la fórmula original que estábamos utilizando para crear nuestra ecuación de regresión no es una fórmula que dice que es igual a m1 x1 es decir español por ejemplo más m2 x2 ciencias más el intercepto b no que sería este valor que tenemos por acá no cuando nosotros lo hacemos estandarizado también podemos sacar una recta de regresión pero estandarizada es decir con valores z tipificados que si recuerdan el valor z es cuando sacamos la distancia de cada uno de los puntos con respecto a la media en términos de desviación estándar no que es este si ustedes recuerdan cuando hablamos de puntaje z no que es x menos media entre desviación estándar entonces puntajes estandarizados también se puede calcular para cada una cosa como la ecuación y esta ecuación como se vería se vería pues el valor zeta de matemáticas es igual a el valor de la pendiente 1 del multiplicada por el valor zeta de español en este caso más la pendiente 2 o sea la pendiente de español multiplicada por el valor zeta de ciencias y aquí ya no hay ningún término b este ya no existe vale este no existe en esta ecuación digamos que es estandarizada entonces por eso es que ustedes aquí abajito encuentran el valor de español de ciencias pero ya no tienen aquí un valor de él de el intercepto vale pues también se puede calcular como tal una ecuación con puntajes estandarizados lo único que hace es que le quita el valor de el intercepto y también nosotros podemos pedir aquí algo que es interesante del lado izquierdo los intervalos de confianza de los de los estimados que estamos haciendo aquí es decir de cada una de las pendientes si nosotros pedimos el intervalo de confianza aquellas variables que tengan una probabilidad mayor a punto 0 5 tendrán intervalos de confianza donde va a estar incluido el 0 entonces el intervalo de confianza nos va a decir oye tu estimado de la pendiente de español podría estar entre este valor y este valor con cierto grado de confianza entonces si la probabilidad es mayor a punto 0 5 ese valor pues incluye 0 si es menor a punto 0 5 lo que iba a pasar es que este intervalo de confianza seguramente no incluiría a 0 como uno de los posibles valores porque eso significaría que no existe digamos como un valor un valor de la pendiente vamos a darle clic y lo que estamos esperando es que estos valores de estimados del intervalo de confianza como ninguna de nuestras variables es tiene valores significativos si se dan cuenta el rango de posibles valores de la pendiente de español va de menos punto 18 8 hasta 1 punto 37 es decir incluye el 0 y también lo mismo pasa en el de abajo que tampoco es significativo que nos dice que el valor de ciencias incluye al 0 porque va de menos punto 461 hasta 1 punto 1 0 insisto si este fuera no significa si este fuera significativo aquí este rango no incluiría el valor de 0 que significa que no existe el intercepto digo el la pendiente y finalmente vamos a ver aquí un último menú que se encuentra hasta abajo que se llama safe este que está hasta aquí abajito que se llama safe que tiene tres opciones nos dice oye vamos a predecir los valores vamos a guardar los valores predichos es decir cuando hacemos nuestra ecuación ya es igual a lo que sea no este resultado de la ecuación que no es el valor real no si eso sino que es un valor que se está prediciendo este valor predicho se va a guardar como una variable dentro de mi base de datos o también puedo obtener el residual que el residual se obtiene básicamente de la diferencia entre el valor real observado y el valor que estamos prediciendo no o sea el valor que calculamos a partir de la ecuación también se puede guardar no y también podemos obtener las distancias de cook que es también otra métrica que de repente es útil nosotros por hacer nada más el ejercicio que les parece si decimos bueno pues guárdame los valores predichos no parece que no hace nada ustedes dicen no está haciendo nada pero si se dan cuenta había una circulita aquí que estaba pensando cuando yo me regreso ya a los datos es decir aquí arribita le doy clic a donde dice data no me voy a regresar en ese momento si se dan cuenta en la última columna agregó aquí un valor de predicho es decir este este valor aquí es el resultado de calcular la ecuación con este intercepto y estas pendientes y estas valores observados si hubiera seleccionado también residuales se hubiera puesto aquí los residuales y los valores de residual me hubieran venido por acá y pues con eso terminamos los menús más generales de la análisis de regresión lineal simple y muy bien y y y y